Soy José Luis de Vicente, me dedico a desarrollar proyectos sobre innovación, cultura y tecnología y estoy especialmente interesado en el papel de la hibridación entre tecnologías y espacios urbanos para generar una definición ampliada de lo que llamamos ciudad y lo que llamamos entorno. El espacio público es un tema en un momento como este en el que se ha hablado durante mucho tiempo de su muerte especialmente significativo, es ya casi un tópico hablar de que el espacio público está amenazado, está cercado y que la corporativización progresiva y su privatización lo ha deprivado de significado pero hay otros debates simultáneos a este que a mí me parecen interesantes como el de si el espacio público es algo diseñado o es algo espontáneo, es algo que crece, como he escuchado mencionar a muchos urbanistas eminentes desde la decisión explícita de generar las condiciones para que crezca un espacio público algunos de estos urbanistas incluso diferencian entre espacio público y espacio vacío y llaman espacio vacío a aquel en el que no ha intervenido un urbanista y espacio público a aquel que ha sido previamente diseñado o si por el contrario lo que es básicamente espacio público es el comportamiento emergente que aparece en los vértices de socialización probablemente asumimos que la mejor de las intervenciones posibles en el espacio público es la que de alguna manera parte de un proceso de diálogo entre los que tienen la capacidad de implementarlo y diseñarlo y los que protagonizan esos comportamientos emergentes y en ese proceso de diálogo de mano a mano digamos se forja, se diseña y se delimita una clase determinada de marco de posibilidad, de marco de participación y creo que una de las cosas más interesantes que están pasando ahora tiene que ver con esas tensiones que hay entre cuando se decide dotar de significado de función en el espacio público por encima de los principios sobre los que se diseñó y de qué manera eso se encaja y de qué manera eso se asimila por parte de estructuras jerárquicas de arriba a abajo que se ven sorprendidas y superadas por ese fenómeno de significado emergente por dejarlo hablar en abstracto, cuando una plaza dura e inmaculada de las que se definió como espacio transicional se convierte en un espacio para skaters y los skaters generan una dinámica de increíble diversidad pero a la vez que también por estar fuera de control pone tremendamente incómodos a los que gestionan y controlan ese espacio de arriba hacia abajo para mí de dos maneras, casi mi definición favorita de espacio público lo que a mí me interesa de él es definirlo no como un espacio sino como un estado definirlo como un contexto, un marco que ya puede ser puramente físico que ya puede ser la plaza en la que convergen por la tarde los miembros de una comunidad cuando han acabado el trabajo o ya puede ser los threads de comentarios que generan en una foto de un grupo de Flickr las personas que están interesadas por esa idea concreta entonces la mayor posibilidad que existe en estos momentos creo a la hora de extender y amplificar ese espacio público es la de entender ambos como un continuo y entender como de alguna forma podemos habilitar la manera de que las costuras entre esos distintos niveles sean lo menos visibles posibles pero por supuesto facilitar también y catalizar esos procesos emergentes de abajo a arriba hemos estado hablando en el curso que estamos desarrollando estos días en la UNIA, la ciudad híbrida sobre todas las visiones que se han planteado a través de disciplinas como la computación ubicua, los medios basados en localización o el urban informatics sobre cómo interpretar, amplificar y generar estas dinámicas híbridas de procesos sociales que tienen lugar con un pie en el espacio público y con otro pie en ese espacio digital y al final la conclusión a la que llegábamos a parecer más interesante es que uno los resultados más interesantes son los comportamientos emergentes yo ponía algunos ejemplos sacados de la calle el huerto urbano que es gestionado a través de un blog donde los administradores del blog son también los administradores del huerto o las pegatinas que los cerrajeros colocan junto a las cerraduras para solucionar una situación de crisis proporcionando el número de teléfono necesario en el lugar necesario o otra clase de comportamientos emergentes se está produciendo una especie de socialización de esos mecanismos de hibridación son los propios usuarios de esos espacios los que llegan a la conclusión de que en un momento determinado para canalizar una protesta ciudadana para fomentar una actividad comunitaria la pata que complementa el activar ese dispositivo es un blog, es un foro, es un sistema de SMS distribuido es cualquiera de esas formalizaciones y esa es al final la posibilidad más excitante creo de la hibridación de las tecnologías digitales con los espacios urbanos ser catalizadores y ser también impulsores de un proceso de recuperación del espacio público y que ese espacio amplificado sustituya de alguna manera al espacio no amplificado que perdimos o que se ha prácticamente condenado enfim... a partir de otro lado